Te juro, Eva, que yo nunca había visto a ese hombre, pero tu abuela lo trataba como si fuera parte de la familia. Lo que sí alcancé a escuchar es que es doctor. ¿Pero qué problema hay con eso? No entiendo qué me quieres decir. Ay, Eva, es que... tienes que tener mucho cuidado, ¿sí? ¿Por qué? Ya me estás preocupando. Bueno, ya te lo voy a decir. Rosabro le pidió a ese doctor que te hiciera una prueba de ADN sin que te dieras cuenta. Ella quiere probar que no le se va. No, no, no. ¿Y ahora qué voy a hacer? El ADN lo puedes sacar hasta de uno de mis cabellos. Ya sé. Y si llegan a hacerte la prueba, te van a descubrir, Eva. ¿Te importa mucho lo que le pase a Eva? Sí me importa, Raquel. Sobre todo cuando dices una cosa tan grave. Claro. Raquel, por favor. ¿Qué es lo que sabes de ella? ¿Por qué la culpaste? Fue un error de información. Eso es todo. Solo eso. ¿Y qué otra cosa podría ser? Mira, si Eva es quien dice ser, entonces la información que recibí no fue cierta. ¿Y de dónde sacaste la información? ¿Qué importa? Se aclaró la incógnita, Eva es Eva, tú la reconoces como tal y ya, no hay misterio. Junior, ¿sabes qué? ¿Qué? Yo creo que estás obsesionado con Eva. No es obsesión, me interesa. ¿Solo eso? No es solo eso. Me estoy enamorando de ella. Raquel, por favor, la próxima vez que te llegue información, contrasta su veracidad antes de hablar y crear un inconveniente o un problema. ¿Sí? Me tengo que ir. Me agradó verte. Por mí también. Eso es todo, mi gallo, hasta que regresaste a las sanas costumbres. Oye, ¿y quién es esa mujer sota que te vas a comer? ¿Una modelo de agua o de la competencia? No, ninguna de las dos. Es un mujerón. Me tiene intrigado. No, bueno, hermano, para que tú digas eso, debe ser tremendo bombón. Y fíjate que estaba preocupado. Desde que conociste a Eva Sotomayor, no eras el mismo. Pensé en internarte en un psiquiátrico. Ja, ja, qué chistoso. Bueno, yo me voy. Haz buen uso del departamento. No te preocupes. Y diviértete con esa mujerzuela que te va a liberar de las garras de Eva Sotomayor, ¿eh? Ahora sí, servida, mi doñita, ¿eh? Sana y salva hasta su recamarita. Ahí va, solita, solita. Ay, qué rete chula mi doñita, ¿eh? Oiga, pues como que ahora sí ya me gané el permiso para ir a la escuela, ¿no? No se dice pa, se dice para. No sé para qué vas a esa escuela a perder el tiempo si con esa cabeza hueca no aprendes nada. A ver, doñita, si no me va a dejar ir, ¿pa' qué me anda regañando, ¿eh? Contesta el teléfono y te vas de una vez. Sí, doñita, está bueno. Residencia de la familia Sotomayor. Ah, sí, espéreseme tantito, ahorita le paso a mi doñita Rosaura, ¿eh? Oiga, doñita, pasa a ser la ceñito, Raquel. A ver, deme la manita, ahí, agárrelo, ahí, bien fuerte, ¿eh? Bueno, está bien, sal de aquí, pichole. Está bueno. Permisito. ¿Qué quieres ahora? Estuvo aquí. ¿De quién estás hablando? De su nieta, Eva. ¿Y qué quería? Averiguar sobre el diamante rosa y la madre de su amiga. ¿Y tú qué le dijiste? Lo que acordamos, pero se puso muy mal y se fue. ¿Sigues pensando que esa muchacha no es Eva? Sí. Algo me dice que esa muchacha se está haciendo pasar por mi nieta. Y Eva es una impostora. Hola, papi. Me moría de ganas de verte. ¿Por qué? Ay, mi reina, te estaba esperando. Hola, papito. Espero que hayas recibido a mi hermana en el cielo. Pues, porque resulta que la que murió sí fue Eva, mi hermana. Mi única hermana. Qué lástima que ni siquiera la llegué a conocer. Así como tampoco te llegué a conocer a ti. Hola, chaparrita. ¿Qué haces, eh? Ah. Estrechando lazos familiares. Ay, ya, Gabriel. Por favor, o sea, es que en mi mamá. Sí, me vas a escuchar. Suéltame, que te pongas. Eres un hombre que muchas mujeres desearían tener a su lado. Pero no quiero que te ilusiones. Por favor, no esperes nada de mí. ¿Cómo lo haces para encontrar siempre la forma de hacerme reír? Suéltame, Gabriel. Déjame salir. No quiero problemas contigo. Perdón, perdón, perdón. Tú y yo nunca hemos tenido problemas. Hasta ahora. Ahora dime, dime qué hacías con el idiota de Junior en el café. Yo no estuve nunca con Junior jamás. ¡No me mientas! ¡No me mientas! ¡Shh! Me estás estimando. No, y te voy a lastimar más. ¡Te voy a lastimar más! Si te vuelvo a ver con ese imbécil. ¿Me oíste? Ya, por favor, déjame en paz. Mira, quédate con el dinero de mi departamento. Te lo regalo todo, te lo regalo completito, ¿sí? Déjame en paz, por favor. ¡Ya! No, no te voy a dejar en paz porque tú eres solo mía. Solo mía. ¿Qué entiendes? ¿Me entiendes? Sí, pero suelta. ¿Qué estás haciendo, Gabriel? Hola, Eva. Pues, jugando. No, a mí no me pareció ver ningún juego. Es más, me parece que estaba siendo brusco con ella. ¿Yo? ¿Yo brusco con Andrea? Sería incapaz. Sal de aquí, Gabriel. Eva, por favor. Que salgas, te digo. Está bien. ¿Estás bien? Dime una cosa, Andrea. ¿Cuál es tu verdadera relación con Gabriel? Estoy muy feliz. Es nuestro primer viaje juntos. ¿Ves? Te dije que yo iba a ir contigo. Oye, pero, a ver, ¿segura no va a haber problema con tus papás? Ay, ya deja la paranoia. Mis papás están súper convencidos de que voy a estar en casa de Valeria cuidando a su abuelita enferma. Ajá. ¿Y si te llaman? Contesto. Les digo que estoy en casa de Valeria. Nunca han ido. ¿Y si te van a buscar? Te digo, mi amor, ya párale. Si nunca han ido a casa de Valeria, ¿por qué me van a ir a buscar ahora? Oye, amor. ¿Qué? Es nuestro primer viaje juntos. Va a ser como una luna de mí. Te amo. ¿Por qué no me quieres contar? Yo veo que Gabriel y tú son muy cercanos, pero nunca he podido entender la relación que tienen. Es que, por Dios, ¿a qué te refieres? Lo único que nos une a ese hombre y a mí es la empresa, Eva, por favor. ¿Qué otra relación podríamos tener? Andrea. Ya. Mírame. Desde que llegué a esta ciudad te has portado conmigo mejor que nadie. Tú eres mi amiga. Te confesé mi secreto. Yo también quiero ser esa amiga y confidante para ti. Nos necesitamos las dos. Estamos solas. Confía en mí. Ya. ¿Qué pasa con Gabriel? ¿Por qué se comporta así contigo? ¿Qué te estaba haciendo cuando entré? ¿Por qué se lo permites? No me hagas más preguntas, por favor. Déjame en paz. Buenas noches. Muy puntuales los dos. Dígame, ¿para qué me sitúan este lugar? Pero mira quién está aquí. La rata pueblerina que se hace pasar por alguien más. No sé lo que estés tratando de insinuar, pero no tengo la menor intención de perder mi tiempo contigo. Ni yo contigo, impostora. ¿Qué dijiste? ¿Cómo me llamaste? Impostora. Ya sé todo, Eva. O cómo te llamas de verdad, ¿eh? Chuchita, Petronila. Porque, digo, me queda claro que Eva no eres. Y según tu cerebrito, ¿quién soy? Ay, no sé. Pues alguna callejera oportunista que se está haciendo pasar por Eva y que lo único que quiere es quitarnos la fortuna a mí y a mi familia. Qué inteligente me saliste. ¿Y de dónde sacaste esa deducción tan brillante? Eso a ti no te importa. Lo único que te tiene que importar es que yo te voy a sacar a patadas de esta casa. A ti y a tu mocoso feo. Ey, cuidadito. Mi hijo es un santo. No lo vuelvas a mencionar con tu boca sucia. Pues por lo menos los santos tienen papá. El tuyo más bien sería como un santito bastardito, ¿no? ¿Quiere saber quién es el padre de mi hijo? Ay, ¿ya te acordaste? Claro que me acuerdo. Es más, tú lo conoces. No me digas. A ver, déjame adivinar. El portero del internado. No, no. No, me late que el arriero ese que estaba riando las vacas afuera del jacalice donde vives. Es tu novio. El padre de mi hijo es José Ignacio Altamirano. Seguido con mi. Ah, ah, no sé vivir sin ti. Dame de beber. Si no me das de ti muero de ser. Y convencida estoy de merecer. Cada respiro que me da tu ser. Es rosa, diamante, amor. Es raro y es de los dos ¿Por qué es tan sufrido y a la vez tan hermoso? Nos abriga en un solo corazón Por eso es tan único, es algo dramático A veces lastima, pero cuando se ama No hay vida que lo haga morir No hay vida que lo haga morir